En Dragon Ball villanos hay muchos, pero ninguno como Papi Freezer Y en este vídeo te diré por qué Freezer fue, es y seguirá siendo el mejor villano del universo Dragon Ball Guerreros de élite Si están listos, comencemos Vamos a hablarlo como es Freezer está cabrón ¿Por qué? Primero su diseño A pesar de ser simple, la verdad es llamativo ¿Quién iba a decir que aún me tienes un poco de lealidad? Su historia está ligada a tanto Goku como Vegeta El emperador oprimió y eliminó al padre de los dos protagonistas Y sí, llamé a Vegeta protagonista Ya que técnicamente es el personaje más importante después de Goku Si no te gusta, no es mi problema, así que te jodes El hecho de que un Saiyajin le venciera y este quisiera venganza Hacen que el odio entre los demonios del frío y los Saiyajins esté justificado Freezer tiene unos modales impecables Pero no te confundas Detrás de su apariencia tranquila y sus modales de realeza Se esconde una bestia sanguinaria El cual ama hacer sufrir a los demás Freezer es muy parecido a Hannibal Lecter Ya que ambos son muy educados Pero serían capaces de eliminarte por cualquier equivocación que cometas A la grande le puse cuca Freezer tiene sus objetivos claros Dominar el universo 7 y si se puede, el resto de universos Esto es algo importante En donde el resto de villanos en Dragon Ball palidece En mi opinión, el único villano cercano a Freezer fue Zamasu Ya que comparten varias similitudes Otra cosa que me gusta de Freezer es que es impredecible Nunca sabes que va a suceder si lo tienes al lado Ya que en el torneo nos mantuvo en tensión Pensando que a la mínima iba a atacar a Goku por la espalda Al final, logró manipular el torneo casi a su antojo Por lo que queda claro que muy pocos villanos como él Han habido en el resto de universos Ya que Frost es una imitación barata del emperador ¿Cómo te atreves a tratarme como un novato cualquiera? Estas son mis razones por las que Freezer es el mejor villano en todo Dragon Ball en mi opinión Ahora, me gustaría saber para ti ¿Quién es el mejor villano? Déjamelo saber en los comentarios Recuerda destruir el pulgar arriba Y que subo contenido relacionado a Dragon Ball todas las semanas Por lo que no dudes en seguirme en mi página de Facebook y canal en Youtube No tienes por qué ordenármelo Descuida, claro que lo haré Los saludos de hoy son para Stuart Díaz, Mariano Abraham, Edgar Alonso y Alan Lucenas Gracias por dejar sus comentarios Si quieres que te salude, ya sabes que tienes que hacer Yo por mi parte me despido de ustedes Sin más que añadir, será Hasta la próxima ¡Chumanji! Bueno, adiós que me están oyendo los ñoños ¡Deja la boca que corre, déjalo! ¡Cómo me dijiste!